Mi nombre es Mario Félix Lleonar Barroso. Yo soy de Cuba, allí nací, allí crecí, y desde pequeño asistí a una iglesia bautista a donde me llevó mi familia y luego me hice pastor bautista y serví en Cuba durante muchos años, entre el año 2000 y el año 2016, primeramente como misionero y después fui ordenado como pastor bautista de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Para mí en Cuba fue muy difícil porque los bautistas alrededor del mundo y durante toda la historia hemos sido paladines de la libertad. Y en Cuba las libertades son pisoteadas, lamentablemente, por un sistema comunista. Por lo tanto, ser pastor bautista e intentar ejercerlo realmente en Cuba se convierte en algo muy difícil y yo lo intenté. A partir del 2009, mi ministerio se convirtió entonces en un target del régimen cubano, pero yo no me amedrenté. Por el contrario, en el año 2010 abrí mi blog en Internet. En cualquier parte del mundo, abrir un blog en Internet es algo totalmente normal, pero no en Cuba y mucho menos en aquel momento, año 2010. Cuando en un país se están violando las libertades religiosas, eso muestra que seguramente el resto de las libertades también han sido violadas. La libertad religiosa es como el marcador de cuánta libertad existe en un país o no existe. El hecho de que en Cuba se están violando todos los derechos humanos se demuestra en que las libertades religiosas han sido violadas durante las seis décadas que el régimen comunista lleva en el poder en esa isla. Y le digo a cualquier persona en el mundo que esté viviendo violaciones a sus libertades, que tenga coraje para enfrentarlas, para mantener su fe, para no abandonar su fe, para seguir adelante y que tal vez haciendo el bien podamos cambiar el mal y logremos que el medio en el cual vivimos pueda transformarse y transformarlo en un medio que respete las libertades religiosas.